Para este Día del Amigo, Baco Club, club privado de vinos, te invita a descubrir distintas opciones de regalos. Vinos tintos, blancos, dulces, espumantes, accesorios y mucho más. Ingresá a tienda.bacoclub.com.ar Para obtener propuestas y beneficios adicionales, te podés asociar al club llamando al 011-4585-2227 o vía mail a bacoclub.com.ar Podés vernos en vivo en ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Línea directa 4-325-1220 Auspician este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal Sede en Moreno 939 Sede en Moreno 939 1º Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Muy buenas tardes Bienvenidos a Realidad 2018 Como todos los días de 18 a 19 Por Ecomedios AM 1220 Llegamos con todas las voces que usted quiere oír Hoy tenemos deporte, tenemos economía internacional Y todo lo que ha sucedido en el país que está para afilar las uñas Para escribir un poema pero de Baudelaire, el poeta negro Dios mío, qué manera Qué bárbaro, qué buena jugada la de Durán Barba Es un genio ¿Datman y Robin? Sí, sí Navegaron toda la corrupción K Sí Meten en cana empresarios, todo Ojo, eh Y por otro lado Los dos jueces que estaban a favor de que Barrio Nuevo siguiera Y el nuevo que estaba indeciso De golpe cambian todo de idea Lo rajan a Barrio Nuevo, lo ponen a Yoja en el partido No, 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 ponen a Yoja Sí, sí, sí No, no, no Vuelve todo a la normalidad No, 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 no La... A ver Entonces, con un K, manejando el justicialismo No, para... La lista la van a armar con la Cámpora, con todos los muchachos Y ganan las elecciones de vuelta, cambiemos con la fusta bajo el brazo El fallo del juez no indica la restitución de las autoridades anteriores Lo que dice el juez es que lo que está mal fundada fue la colocación de Barrio Nuevo Lo que no quita que hay irregularidades que se van a seguir investigando con respecto a la administración de los gestores anteriores Entonces, es muy factible que se rearme otra conducción del PJ Es como decir, terminó la intervención, ahora hay que ver qué pasa Obviamente que los que estaban antes quieren volver a estar Seguramente Hay que poner un interventor y en tres meses llamar a elecciones Otro interventor, y bueno Elecciones internas y que los afiliados... O votar autoridades previsorias por un año ¿Quién va a gobernar? No sé, habrá que ver Y eso lo dice el juez El estatuto dice que en tres meses hay que llamar a elecciones Y el presidente quiere poner al técnico de la selección También A Almirón lo quiere poner el PJ Y a Gioja lo quieren poner la selección Y sí, ¿no? Dios mío Más o menos, sí ¿Está Roberto por allí? ¿Roberto estás? Siempre Bueno, ¿qué nos contás? Cuando se olvidan de mí llamo yo Bueno, mirá Yo iba a comenzar charlando estos dos temas Pero ya los desarrollaron ustedes No, lo hicimos por arriba La intro Desarrollalo a fondo Es que no es por abajo Porque yo hablé con personas responsables de la interna esta Y me dijeron que Gioja vuelve por ahora ¿Hay personas responsables en este tema? Sí, hay Y muy amigas nuestras Y bueno, ¿qué no? Gioja vuelve tranquilamente Y van a festejar ahora con pizza y champán Como hacían con Menem, ¿viste? O sea que la desgracia la tenemos encima Es un manejo más para que Cristina no reviva Reviva políticamente Y digamos, la gente compare Bueno, Cristina era malo Este también es malo Más si lo votamos este de vuelta De cualquier manera A mí poco me interesa este tipo de cosas personalmente Porque hemos vivido tantas veces Estos manoseos Los que tenemos un poco de historia en el peronismo Que el partido no sé hasta dónde va a tener Vigencia política en un futuro Donde toda la oposición Digamos, no tiene nada que ver con el peronismo La gran mayoría de la oposición Es gente independiente Es gente de izquierda Peronistas ortodoxos disidentes De Gioja O sea que está todo muy por ver De cualquier manera es un sapo más Que los peronistas de verdad como nosotros Y sí, acá me golpeó el pecho y lo digo Porque hay peronistas truchos Radicales truchos Socialistas truchos Que en realidad a lo que aspiran Es a tener un cargo y guita Pero les importa un pito a la nación El pueblo y la gente Pero de cualquier manera hay que seguir luchando Porque no hay alternativa Son ellos o nosotros Y yo todavía no me voy a rendir Ni los que somos como nosotros tampoco De cualquier manera no se puede especular Con noticias como estas salientes U oportunistas Cuando la vida está en juego Las palabras no alcanzan Para disimular o retrasar la verdad De los hechos Y los hechos de hoy Cuando perdieron la vida Una vicedirectora Y un portero de escuela En la provincia de Buenos Aires No denuncia un accidente No denuncia un accidente o una tragedia Desnuda una ideología Pensada y aplicada En contra de los pobres Que no pueden mandar Sus hijos de escuela paga Que sí son protegidas Por este supuesto gobierno Que no es tal Sino una dictadura civil En manos de seres Inescrupulosos Dedicados a administrar Los dineros públicos En provecho de una élite Donde lo único que les interesa Es la rural Y sus gordas vacas Tan gordas como Sus cuentas bancarias Acá en el extranjero Y en los paraísos fiscales Donde los Macri Y sus funcionarios Poseen riquezas Muchas veces ilícitas Pero nunca juzgadas Por una clase de jueces Que tenemos Que cajonean delitos De este sector social Dominante Y castigan a los robagallinas De los barrios pobres Aranguren y los parecidos a este Desfachatadamente declaran Que la guita la tienen afuera Porque Argentina No es confiable Claro ¿Cómo va a ser Confiar un país Con sujetos como los que hoy Por error de la ciudadanía Y manipuleo de la verdad Administran malamente Un gobierno que tenemos Seguro que no somos confiables Yo no pondría un mango En un país Donde está Macri Presidente No solo No cierran las cuentas Del Banco Central La inflación Se mantiene firme En un 30% anual Se persigue A los gremios Que no acatan Los deseos De las finanzas Macristas Siempre Siempre Apoyados Con la actitud Servil De individuos De comotriaca Prestos a besarle El ruedo De sus vestidos Con tal de Congraciarse con el poder No solo son traidores Acertores del pueblo Que los votó Sino también A sus socios radicales Que ven que fueron Utilizados Para ser cómplices Callados Del saqueo A la esperanza De un pueblo Que si se enoja Era sonar El escarmiento La indignación La indignación Crece más A partir de hoy Cuando una Vicedectora Y un portero Intentaban Prender el fuego Del gas De la cocina Para hacerle Desayuno A los chicos Que son 400 Y que por fortuna No habían ingresado A las aulas Si no habría Cientos de muertos Como los hubo En Cromañón Y otras tragedias En esa escuela Había sido inspeccionada Por denuncias De sus conductores Hace rato Por la señora Vidal Y sus funcionarios Y se les prometió Subsanar No solo Las pérdidas De gas Sino los techos Donde se filtra El agua Y los pisos Donde dos por tres Los chicos Se meten Un porrazo Y lo más grave Es que ocurre En muchas escuelas Del conurbano Y de la provincia De Buenos Aires En general La responsabilidad Es de la gobernadora Vidal Y sus funcionarios Que no cuidan A quienes dicen gobernar Están asentados Todas estas cosas Que digo En las actas Escritas y firmadas Por funcionarios Pro Donde constan Los pedidos De ayuda Para subsenar Estos posibles riesgos A la salud De la población Educativa Y al fin Lo lograron Lo lograron Mataron Por desidia A dos trabajadores De la educación Que pretendían Darles Desayuno A sus alumnos Muchos de ellos Que vienen Sin probar bocado Por carencia De insumos En su casa Cuando los padres Están desocupados Y ellos comen En doble escolaridad En la escuela Si no No comen Como uno No se va a indignar Con estas cosas Que me importa Las internas De los partidos Cuando mueren Dos trabajadores Que se ocupan De los demás Bueno Y ahora Que van a decir Los mentirosos Comunicados De los canales Oficiales Donde alivianan Las tragedias Diarias Eh Donde Donde van a Que van a decir Que fue un accidente Aislado Que las fallas Venían de otros Gobiernos O le van a echar La culpa Al portador Y a la vicerectora Por no adivinar Que podían volar Por los aires Cuando la escuela Explotó La trucha justicia Que soportamos Tiene la palabra Se pueden comenzar A reivindicar Poniendo presos A los responsables Del abandono De las escuelas Que habían denunciado Falencias graves En sus edificios Y aplicado Y cajoneado La ley Que Que Por este gobierno Que obliga a pagar El daño causado No solo Con prisión Sino que el dinero Y propiedades Que poseen Los responsables De estas muertes Deben ser Cautivos Del Estado Porque Son responsables De estas muertes Y tienen que ser Responsables También con su plata Pienso sinceramente Que aunque el gobierno Y los diputados Y senadores Macristas Inventen excusas Y se saquen responsabilidades Son cómplices De las muertes De dos argentinos Que trabajaban Para los hijos De las familias Trabajadoras Y que demuestra La calaña Que este gobierno Tiene Y que debe ser Derrotado En las próximas elecciones Y juzgado Y condenado Por delitos De vaciamiento Y toma De préstamos Internacionales Anticonstitucionales Que endeudan Por mucho tiempo Nuestro destino Como país Y pueblo Trabajador Y que no merece De ninguna manera Este tipo de gobierno Ajeno al destino De la familia Argentina Desde nuestra Humilde tribuna Le pido A quienes Nos escuchan Que se organicen En contra De esta modalidad Política Delictiva Y asesina De trabajadores Donde y como Les guste En cualquier partido Pero lejos De esta mentalidad Explotadora Y endeudadora De nuestro futuro Hasta acá Lo único Que puedo agregar Es decirte Que la verdad Hoy a la mañana Cuando vi la noticia Me acordaba Y esto lo voy a decir A nivel personal Me acordaba De mi vieja A la mañana Yendo A Lugano Como vice directora En el año 2000 99 2000 2001 Que tenía 1400 pibes Que le daban de comer En esa época Entre los dos turnos Me acordaba De lo que Le costaba A ella Y lo que ponía De su cuerpo Y salud mental Y su empeño Y Ver Que una vice directora Porque mi hija Fue mucho tiempo Vice directora Murió Porque No por negligencia De ella Sino Por algo que Allá había anunciado 8 veces 8 denuncias Al consejo escolar De escape de gas Y que fueron a revisar Y no hicieron nada La pregunta es ¿Qué clase de hijos De puta No agregan Un escape de gas De una escuela Perdóname Operador Yo sé que no hay que decir esto al aire Pero ¿Qué clase de hijos De puta No agregan Eso ¿Entendés? O sea No hay forma De decirlo de otra manera Tenemos Dos docentes Un no docente Y un no docente Muertos Por negligencia Como van a aparecer No van a aparecer No van a aparecer No van a aparecer No les importa nada No les importa nada Bueno Manrique Muchas gracias Y la verdad No, la lamento Dar esta noticia Pero estoy muy indignado Como cualquier ciudadano Que tenga sensibilidad social No, es un desastre Pero fue una explosión Impresionante El cadáver De la directora Apareció en la vereda De enfrente No, no De la colegio Una locura Así que bueno A ver si nos ponemos Un poquito las pilas En los consejos escolares En este caso Más que los consejos Los funcionarios Sí Los funcionarios Totendeíta Para las reparaciones Que hay que hacer Cuando a vos te aparece Una funcionaria Como la gobernadora De la provincia de Buenos Aires Con su cara Tan angelical Y hablando De las bondades Del gobierno Vos te pones a pensar Y si Pasan estas cosas Y si Realmente Podemos seguir soportando Y tolerando Este tipo de funcionarios Al frente De puestos De tanta expectancia Como tiene Un gobernador Un intendente O jefe de gobierno Un presidente De la nación Si que les importe Absolutamente nada La provincia de Buenos Aires Es la provincia Más grande De la Argentina Tiene escuelas Por todos lados En todas las poblaciones En todos los pueblos Y el Ministerio de Educación ¿Qué hace? Que no controla nada Diego Diego Pero además Tenés conductores Televisión Y avaliados Famosos Como Como la Nata Que Destrozan La imagen Del astillero Santiago Y es una mentira total Porque Se gastaron Hace poco No sé cuántos millones De dólares En comprar Barcazas De otro país Cuando Con el 20% De lo que Se terminaban Cuatro barcos Y se vendían Mienten Los funcionarios De Macri Miente Macri Mienten Los gobernadores Mienten todos Es un país Que está Manejado Por la mentira Hay un negocio De querer privatizar Río Santiago Claro Y los conductores Que no somos nosotros Por supuesto Porque tenemos Dignidad y respeto Por la gente Son cómplices Acá hay una complicidad Muy grande Hay dos argentinas Las que amamos Al pueblo Y los que nos importa Un carajo Del pueblo Y bueno Ya vendrán Tiempos peores Decía un amigo mío Dios no te oiga Te mandame un abrazo Roberto Gracias por tu editor Disculpame la indignación No es que es lógico Estamos todos indignados Con estas cosas Y con todo este circo mediático Que se armó Con los Funcionarios K Y encima Que El fallo de la justicia Sacando la Barrio Nuevo ¿Qué justicia? Acá la justicia Está bancada Por los gobiernos de turno Es que son empleados De los gobiernos de turno Sí, no diría La palabra que son Porque Son para el cuidado De la salud masculina ¿Viste? Sí Hasta mañana Si Si Dios quiere Me lo permite Hasta mañana Roberto Y Como siempre Ya que estábamos hablando En tribuna caliente Política Nos metemos en la otra Tribuna caliente La de la AFA Y del fútbol ¿Cómo quema esa? Y sí Porque Hoy es la reunión Del comité ejecutivo Donde se va a tratar Justamente el tema De la Sucesión De Jorge Sampaoli Al frente del seleccionado Argentino Todos los caminos Conducen a Jorge Almirón Aparentemente Es el deseo Del presidente De la nación Juega con él Al fútbol En la quinta Es algo concreto Literalmente Sí Ya está No fue una joda No, no, no Además Además Vos fijate Pochettino Rechazó El convite Gallardo Está muy cómodo En Rivas Ni ocurre Pensar En dirigir Kepperman Les dijo Peckerman Les hizo Como hacía Bala Por las dudas Con Techito Se liola Con Techito Por si llueve Simeone Ni hablar Y después No quedan Es la nada Gareca Sí podría ser Pero No se lo fue a buscar Todavía Gareca No hubo nada formal Y además Tiene El aval No, pero lo fuimos a ver A Guardiola Ahí fue Tapia El Chucky Se mandó otro viaje A Europa Le dio la mano Y se fue Guardiola No va a venir acá Para foto nomás No, Guardiola Cuando le hizo Oso Le sacó la mano Le sacó la billetera Y encima El Almirón Tiene el aval De Daniel Angelisi El Todopoderoso Hombre del fútbol Hoy por hoy En la Argentina Y además Tiene el apoyo De Nicolás Russo El presidente de Lanús Además lo tuvo El Lanús fue campeón Con Lanús Jugó la final De la Copa Libertadores El equipo Granate Entonces Parece que Todo conduce A que Jorge Almirón En 90 días Porque se van a tomar 90 días Como para maquillar Un poco esta situación Para que no quede tan evidente Porque el fútbol argentino Se ha transformado En Un fútbol Donde Se pregona la transparencia Pero se hace todo Por izquierda Acá todos los caminos No conducen a Roma Conducen a Almirón Al robo A mí lo que me preocupa Es este grado De corrupción De alta corrupción Que tiene el fútbol argentino Donde Claramente Se Favorece A un equipo Muy claramente Yo digo Boca Boca no necesita En este caso Ningún tipo de prebenda Sin embargo Las consigue permanentemente Pero Ahora queríamos hablar De otro tema Tenemos en línea Alguien muy particular Es amigo nuestro Estuvo aquí en la casa Vamos a hablar con él De lo que pasó Con Argentina En el Mundial de Rusia Porque él estuvo allí Es nuestro amigo Es nuestro colega Sergio Levinsky Lo saludamos Diego Carbone Quien te habla Sergio Mauricio Chini Y Juan Pablo Manrique A través de Ecomedios AM Green 2020 Y en realidad 2018 ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Enrique Un gusto hablar con vos ¿Qué tal? Bueno Para mí Por supuesto Sabés el aprecio Que te tengo Pero además Quiero concretamente Preguntarte ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que De todo lo que se dijo De lo que pasó Con el seleccionado Con la toma del poder Por parte de los jugadores Desplazando a Sampaoli Con todo lo que pasó Justamente Entre el cuerpo técnico De los jugadores Allí en Rusia Vos que estuviste ahí Y lo pudiste vivir En vivo Y en directo Sí Mirá Por supuesto Como pasa siempre Se exagera Hubo que rellenar Muchos espacios Que siempre es algo De lo que ya sabés Que yo soy bastante crítico ¿No? Esto de llenar espacios Por parte de la prensa Entonces hay que decir Una cantidad de cosas Y creo que se dijeron De más Cosas de más Pero más allá De las cosas Que se exageraron Se dijeron Sí es cierto Que más que nada Te digo que lo observé En el periodo previo En Barcelona Esos 10 días Que tuvo la selección Que fueron 10 días Para mí nefastos En los que perdió Absolutamente el tiempo No hizo prácticamente nada No trabajó Y tuve la posibilidad Te cuento De hablar dos veces Muy largo con Sampaoli A solas Unos 20 minutos por vez 25 minutos Y yo me veía Sampaoli muy preocupado Y muy preocupado Y muy ansioso Además Pero ansioso Para que todo se termine No para ganar o perder Sampaoli quería Que todo se terminara pronto Y creo que eso Tiene que ver Con que Me parece que él fue Notando esa pérdida De autoridad Que él pensó Que tenía Cuando asumió Un año antes Y que la fue perdiendo Paulatinamente Hasta llegar A una situación límite Ya no en el Mundial Sino en Barcelona mismo Donde los jugadores Casi te diría Que hacían lo que querían Le iban Son sacando cosas Por ejemplo Esto de no volver A la noche Ni a dormir Cosas que A mí no me preocupaba Tanto Son adultos Y se supone Que súper profesionales Pero no se entrenaban bien Vos pensá que es una selección Que estaba en desventaja De tiempos De trabajo Con respecto a todas Y esto lo decía El propio Sampaoli Y que mientras Eso pasaba Los demás equipos Desde la fase De grupos De la selección argentina Los rivales que tenía Jugaban amistosos Muy fuertes Desde fecha FIFA Y Argentina No se entrenaba Prácticamente nada Es decir Al mismo tiempo No es que Argentina Jugaba con equipos menores Argentina no jugaba partidos Hubo un día Que fue Yo creo que Uno de los peores días De la historia De la selección Que fue el día Que le canceló La visita al Papa Y canceló el partido Con Israel Todo el mismo día Es una cuestión De cinco horas de diferencia Y yo no le he leto A la selección Practicar fútbol Hacían en gimnasia Nada más Mirá Yo me encontré Les cuento Un día fui a caminar Estaba en las cinco de la tarde Estaba en las Ramblas De Cataluña En pleno centro de Barcelona Gran Vía Y Paseo de Gracia Centro absoluto Sería nube de julio Y corriente De Buenos Aires Más o menos Y me lo encuentro El patón Guzmán Caminando con el utilero Y me sorprendió Por el cinco de la tarde A siete, ocho días De irse a Rusia Me parecía raro Que estuviera Guzmán Ahí De Bermudas Caminando Estaban haciendo turismo No, sí Yo lo paré Y le pregunté ¿Qué hacía ahí? Y me dijo Bueno Tengo el día libre Estamos caminando Estamos paseando Le digo Pero cinco de la tarde El día libre No sé Suponete un jueves Qué sé yo O sea Croacia jugaba con Inglaterra Un amistoso No, perdón Croacia jugó con Brasil Nigeria jugó con Inglaterra Por ejemplo Otro amistoso Ese mismo día O el día anterior O el siguiente Y Argentina Y Argentina no jugó No jugó contra nadie Entonces no jugó contra nadie Y se entrenaba muy poco Un día se volvió a llover Y nosotros Realistas nos fuimos Porque nosotros no jugábamos Entonces se volvió a llover a cántaros Nos fuimos a cubrir A un lugar dentro del complejo de Barcelona Y al rato en bus Llegaban los jugadores Que venían a fijarse Pero ellos tienen que entrenarse igual Claro Es decir Yo veía muchas cosas raras Muchas cosas raras Muy relacionadas con el no trabajo Es decir Con muy poco esfuerzo En comparación con los rivales Que le tocaban en la fase de grupos Y así todo A cinco minutos de final Pero Argentina pasó de grupo Pero era claro Que la situación iba de mal en peor Y que no iba a terminar bien Porque había una cantidad de jugadores Que no debían estar Y que además de no estar No se entrenaron lo suficiente O sea que El resultado fue bastante bueno Para lo que la selección argentina Venía haciendo Sergio ¿Cuál era la actitud de Messi? Porque todos se preocupan Por lo que hizo Messi No, bueno Lo que pasa es que No, te cuento Messi es que no se lo ve mucho Messi durante toda la periodia No habló Ustedes piensen que además de todo esto Me está faltando un elemento muy importante Que es que los jugadores de la selección No hablaban nunca con la prensa Había prensa internacional Que no entendía esto Es decir Ustedes piensen que cuando estamos En el ámbito local Estamos hablando de los grandes diarios De los grandes canales de televisión Las cadenas Que en todo caso Tienen una llegada latinoamericana O americana Por decirlo así Pero Está en Barcelona El alcance era otro Es decir El día que Por ejemplo Chiqui Tapia dio la conferencia de prensa Para decir Fue una locura Para mí Esto decir Que contribuye a la paz mundial Porque se baja en el partido con Israel Bueno Esa conferencia Duró cuatro minutos Y en la que No admitió preguntas Los periodistas De los medios internacionales Más importantes No pudieron bajar Al subselo Donde estaba el salón Y eso Para la selección argentina Todos creen Que no pasa nada nunca Que total Que importa Pero se quedaron sin entrar Le Monde El País Mundo Deportivo de Barcelona Esport Marca AS Brandfutbol Y ellos creen que es igual Los medios más importantes del mundo En materia gráfica Eran Y no entraron Claro No entraron Pero además No entraron medios del interior Fuertísimos Que también creen Que no pasa nada Y son periodistas excelentes En muchos casos Que siguen a la selección Hace años Y doy fe Que hace muchos mundiales Que la siguen Es decir Ni del interior Ni del exterior Es decir Todo esto pasaba Messi no habló nunca Por ejemplo En todo ese tiempo Casi nadie habló Eran prácticas De 15 minutos A puertas abiertas Donde ustedes saben Que cuando pasa eso Los jugadores No hacen nada concreto Para no mostrar nada Y después nos retiraban A los 15 minutos Y no había diálogo Con los jugadores Es decir Que todo esto pasó En Barcelona Por eso digo Que fue nefasta Esa preparación O no sé cómo llamarlo Si preparación o qué Pero bueno La previa Por decirlo así La previa del mundial Y uno veía ahí Más o menos Lo que después Terminó pasando Ahora Sergio Se habló mucho Del tema De la toma del poder Por parte de los jugadores Desplazando al entrenador ¿Cuál fue la actitud De los dirigentes? ¿Qué actitud tenían? Ninguna Ninguna No, ninguna Los dirigentes No tenían peso El único dirigente Que tiene peso En los jugadores Pero es un peso afectivo Diría yo Más que peso político Es Tapia Porque Tapia En la Copa América De los Estados Unidos La Copa América Extra De 2016 Fue el único Que dio la cara Y que se quedó Cuando el Tata Martino Quedó solo Entonces A partir de los jugadores Le tomaron cierto cariño Tienen llegada Pero yo diría Que es una llegada personal Una llegada afectiva Sí, es un amigo más Claro Los jugadores No sé si lo respetan Como dirigente Yo creo que los jugadores Respetan muy poco A los dirigentes argentinos En general Se sienten bastante solos Sienten que hay anarquía Cosas que es verdad Es decir No es que los jugadores No hablan solamente Es cierto Que los jugadores Se sienten solos Sienten que hay una estructura Fíjense ustedes Ahora mismo Que la selección argentina Los dirigentes No tienen un camino claro Para seguir Hablan de Pochettino Hablan de Guardiola Y hablan de Gallardo Y de Simeone Como si todo fuera lo mismo Exacto ¿Y vos qué pensás Que va a pasar? Porque hoy es la reunión De comité ejecutivo Allí van a plantear Que por lo menos la idea Es que en 90 días Tenga la selección Un nuevo entrenador Y la incorporación De Tocali Exacto También como Eso creo que está bien No sé qué pensás vos Sí, me parece bien Tocali es un señor profesor Sí, sí No sé si encaja En este caos que es Pero en San Lorenzo Es un gran laburo Claro No sé si va a poder Trabajar seriamente Ahora Porque se ha hablado Mucho de la Sobre la opinión Que dio el presidente De la nación Respecto de Su preferencia Por Jorge Almirón Está claro Que está siendo apoyado Esa candidatura Por Daniel Angelici Y por Nicolás Russo El presidente de la NUS ¿Vos qué opinás Que puede llegar a pasar Con esto? Mirá Yo creo que el problema Que tiene ahora Ahora se enfrentan Ellos decidieron Patear la pelota Para adelante Es decir Darle tres meses más Es patear la pelota Para adelante No tomar decisiones Van a ir a Estalón Y a Aymar A los partidos Estos que ya tiene Predisto la selección De acá a noviembre Diciembre Y tocar Y seguramente Ir a los juveniles Hasta ahí Perfecto Ahora el problema Es que Yo creo que estos dirigentes No saben Primero Qué quieren hacer Con la selección Es decir A qué quieren que juegue La selección Es decir Parece mentira Pero Tapia Que es un dirigente Que proviene Del mundo del ascenso Para mí tiene más claro Tanorama O tiene por lo menos Más claro Lo de parar la pelota Que los demás Yo veo Mucho entusiasmo Cada uno trae un nombre Pero sigue Seguimos hablando de nombres Al hablar de nombres Si no de juego No tenemos en claro Qué queremos Para el futuro Porque Estiramos nombres Nombres de técnicos Exitosos Es que hay que arrancar De cero Hablan de Pochettino Te cuento Hablan de Pochettino Yo estuve con Pochettino El día que se presentó El libro de Guillén Balagué Que escribió junto Con Mauricio Que es de la historia de él Que se llama Un mundo nuevo Que fue presentado En abril En Barcelona A fin de abril Y principios de mayo Sí En Barcelona Pochettino No fue ni siquiera El Real Madrid Porque Pochettino Que es medio madridista Les cuento Es medio hincha El Real Madrid Pero Pochettino No fue el Real Madrid Me decía él Porque la vida Que lleva en Londres Es una vida Muy holgada A él renovaron Por ejemplo Contratos de 5 años En el Tottenham Y pidió A cambio de eso Que le renovaran Por 5 años A todos los jugadores Básicos Que él tiene en el equipo Hablamos de L.A. Lee De Harry Kane De Tripierre De todo De Ericsson Bueno A todos le renovó El Tottenham Por 5 años O sea No es solo que Pochettino Tiene un contrato De 5 años más Va a totalizar 9 De trabajo ahí Son revoluciones Todos los jugadores Que él quiere También tiene El contrato ¿Usted se imagina Pochettino Viniendo de la selección Acá? Por eso Si vos estás En un lugar Donde te ofrecen Todo eso Podés desarrollar Tu trabajo Con tranquilidad Podés obtener resultados Que no te apuran Los resultados Y venís acá A esta locura A este caos No, no Pero A Florentino Pérez Dani Levy El presidente Del Tottenham Le pidió A Florentino Pérez Que dice ¿Cómo no? Nosotros liberamos A Pochettino Vale 150 millones De euros Como un jugador Eso le pidió Eso le pidió Dani Levy A Florentino Pérez Claro No, pero por eso Le digo O sea Pensar En la posibilidad De que Pochettino Venga acá Por ejemplo Para darles una idea Tiene que tener Un amor Por la Argentina Increíble Es decir Tiene que ser algo Por eso A veces Acá Me parece que Muchas veces No se entiende Cuando dicen Sí, que venga Pochettino Sí, claro Que venga Pochettino Pero ¿sabes lo que es Trabajar nueve años En la Premier League? Sí, claro O por ejemplo Claro Si para ti Es realmente Venir acá A que te presionen A que te digan La primera partida Que no vas Que no funcionás Que los pobres Te manejan todo Sí, una prensa Que te estiguen Pochettino pecho frío El titular de los dos días ¿Viste? No, no No, pero claro Y además Creen acá que Pochettino No sabe esto No, seguro Pero además Claro Además Es tal la locura Que vimos Sergio Que alguno llegó a tirar La posibilidad Que venga a dirigir Pep Guardiola Pep Guardiola Es un técnico Que le gusta trabajar Hacer trabajo de campo Todos los días Con sus jugadores No vas a venir No vas a venir a dirigir acá De ninguna manera Porque no vas a tener Los jugadores Imagínate Los tipos que están En la Premier League Para venir acá Chesentu No se gana ¿Cómo? Sí, Sergio Te escuchamos No, digo que Los tipos que están En la Premier League Dirigiendo al top five De la Premier League Por ejemplo Es casi imposible Pero por una cantidad De razones Desde estructurales Hasta De contexto De todo Es casi imposible Pero yo lo que Insisto en algo Me parece que Los dirigentes argentinos Tiran nombres Tiran nombres Como nombres Como cuando éramos chicos Y jugamos a las figuritas Son nombres Enmarcados en oro Pero son puros nombres Después lo que no tienen Es una idea De qué quieren hacer Si hay una comisión Que maneje Y que decida Tapia quiere decidir Los demás dirigentes Dicen No, si no Primero no decidimos No sirve Después tiran Qué sé yo Pasamos de Almirón a Isabela Isabela es un tipo Que le gusta jugar El error del rival Al contragolpe Y al Miró Le gusta la posesión De pelota Y el juego más estético No es lo mismo Pero no tenemos Nunca idea De qué queremos Y Argentina Nunca puede avanzar En fútbol así Cuando son puros nombres Y no ideas Entonces El problema Está en la falta De proyectos Claro Porque es una Dirigencia mediocre Que hay que reconocer Que es una dirigencia mediocre Que no tiene Idea de nada Y todavía no les cayó La ficha Que hay que empezar De cero Hay que empezar Estos cuatro años Armando un equipo Y después vemos Qué traemos del exterior Para reforzarlo No, pero aparte Otra cosa Piensen ustedes Que bueno Estamos en un momento De una curva Importante Porque hay una generación Que se acabó En el Mundial pasado Por más que haya Tres o cuatro jugadores Que digan Que están dispuestos A ser convocados De nuevo Ellos estarán dispuestos Pero no pueden ser convocados Es decir Acá el único Que puede ser convocado Es Messi No sé Y habría que discutir Si Agüero Que llega con 32 Más o menos Al Mundial que viene El resto De los jugadores No pueden volver A ser convocados Porque ya fue Es decir No se dan cuenta Ahora Antes ellos mismos Decían Si perdemos No tenemos que ir Ahora algunas Amagan con seguir Pero no pueden seguir Es un momento Clave Porque hay una enorme Cantidad de jugadores Que también Quería decir algo así Yo leí en estos días Algunos artículos De periodistas Muy reputados Internacionales Temerarios Realmente temerarios Hay uno que dijo Que Argentina Corría el riesgo De ser como Hungría Porque si se sigue Estancando Va a quedar Yo creo que eso Es imposible Porque Hungría Tuvo el problema Aquel de la revolución De los tanques Y todo lo que ocurrió En los años 50 Que hizo que Puskas Y que Kubala Y que Irekut Y todos los demás Jugadores estos No pudieron seguir En la selección húngara Pero la selección argentina Tiene una enorme cantidad De jugadores Por todo el mundo Que sigue teniendo Si no es que dejó De tener Vos tirás una pierna Argentina Y sale un jugador El problema Del fútbol argentino Es de trabajo Y de estructura No de jugadores Inclusive En el caso de Hungría También Se perdió Aquella generación Que tuvo a Toroxi Que vino acá al Mundial Nilayi Y todo una serie De jugadores Claro Que ya no era No era la de los 50 Pero un buen equipo Pero un buen equipo Pero Ahora No decir que Argentina No tiene más jugadores Si Son los jugadores Más apetecidos Del mundo del fútbol El Autaro Martínez Se acaba de ir al Inter Y ya en pocos partidos Demostró lo que vale Icardi Es el capitán Del Inter Paulo Dybala Es una estrella A la que siguen Hasta la revista Al corazón De vacaciones Es decir ¿Qué estamos hablando Cuando decimos Que Argentina No tiene futbolistas? Argentina tiene Enormes Tienes futbolistas Y siempre tendrá Porque no es el problema El problema No los tiene ahí El problema Del fútbol argentino Es que Aunque salen jugadores Y si vos vas A cualquier plaza Y ves a un chico Que más o menos Maneja la pelota Cuando llegue a primera Lo hacen correr Para marcar En lugar de crear Entonces Ese tipo Que tiene que bajar A marcar Que es insólito Bajar a marcar Cuando hay tipos Que se dedican a la marca Y que son 7 de 11 O a veces 8 de 11 Entonces ¿Por qué hacen Bajar a marcar A esos tipos? ¿Por qué no lo dejan Crear? Divertirse Porque el fútbol No es un trabajo Para sudar Y ganar dinero solamente El fútbol Es un espectáculo Es decir Acá el gran debate Es qué es el fútbol Para estos dirigentes ¿El fútbol qué es? ¿Es un trabajo? ¿Es la economía? ¿O el fútbol es un divertimiento? ¿La gente paga Para ver Para ver ganar Al equipo y nada más? ¿O paga para ver algo más? De jugadores profesionales Entonces Si paga para ver algo más Le tenemos que dar algo más Entonces Ese algo más Es el espectáculo Que esta gente Tiene que dar Porque además La capacidad la tiene Pero En tren de ganar solamente A cualquier costo Se hace cualquier cosa Seguro Sergio Es un placer Escucharte El tiempo nos corre El programa tiene que continuar Así que te vamos a convocar Otro día Porque es un placer de veras Escucharte Ha sido muy esclarecedor Todo lo que dijiste A mí me encanta Realmente Los chicos también Por supuesto Están muy gustosos De escucharte Así que Ha sido un placer Te vamos a seguir convocando Te despedimos por ahora Te mandamos un gran abrazo Y muchas gracias Por este contacto con nosotros No, no Por favor Para mí también es un placer Y cuando quieran A la orden Un abrazo Sergio Bueno Sergio Levisky Está todo dicho Fenómeno Y además Muy claro Me gustó mucho Lo que dijo ¿Qué va a venir a hacer Pochettino acá? Tipo que está laburando Tranquilo Que le respetan las ideas Y lo que decíamos Queda claro Que lo que decíamos Diego Y yo quería esta confirmación Nosotros lo decíamos Hace mucho tiempo Con Diego Que no se trabajaba No se hizo absolutamente nada En la selección Y esto fue La corroboración De que era inexorable Hacían calisteña Los muchachos No jugaban al fútbol nunca El nivel de improvisación Fue feroz Bueno Muchas gracias Como siempre El gran Kike Kepa Acompañándonos Vamos a un muy pequeño corte Y ya seguimos Con nuestra periodista De comercio exterior La doctora Verónica Yesu Que nos trae Criptomonedas Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No ¿Pero seguro? ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Aficial Este programa ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342-9176 O en nuestras sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir la atención Que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Y nos metemos en el comercio exterior con la doctora Verónica Yesu Y la primera pregunta es ¿Las criptomonedas son del planeta Krypton o el de Superman? Muy buena pregunta, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos A todo el público Millennial y no Porque bueno, vamos a ver cómo estos productos también Han acaparado la atención De todos los espectadores, no solo de los Millennial Criptoglosario Vamos a hablar de algunos conceptos En referencia a algunas palabras Que este año Han estado No sé si este año han estado de moda Pero sí se han enunciado bastante Hablamos de Bitcoin Hablamos de Blockchain Y hablamos de Criptomoneda Y vamos a ver también Cómo esta tecnología Es considerada La más disruptiva La que lo revoluciona todo Y por qué La Argentina Adelanta la región Y puede convertirse En la nueva Silicon Valley Nada más y nada menos De Sudamérica ¿Vamos a hacer la nueva Silicon Valley De Sudamérica? Es una fiesta eso Hay algunos que dicen Que ya somos la Silicon Valley Los más entusiastas De Sudamérica Ahora después vamos a escuchar A los muchachos que están Bastante experimentados En este asunto Sobre todo con la chica De la farándula Lo del Silicon Valley No, no Bueno, si bien hablamos Últimamente Un manto de piedad Por favor Si bien hablamos Últimamente Voy a llorar De estos conceptos Piensen ustedes Que el Bitcoin Nace o fue creado Hace poco más de 10 años Ah, es muy joven En 2008 Satoshi Nakamoto Que me imagino Que usted lo conoce Si, un amigazo Satoshi Satoshi Tomi El primo de Satoshi Tomi El nuevo de Japón El nuevo de Japón Bueno, no tiene que ver Con los futbolistas Digamos que él presentaba El primo de Yamaha Esta tecnología De blockchain y Bitcoin Que ustedes como Bien saben O si no lo saben Lo decimos ahora Bitcoin es la primer Criptomoneda Y después hay una segunda De la que vamos a hablar Y para qué fines se utiliza Por ejemplo Por parte de la ONU Porque vamos a ver Que todo lo que tiene que ver Con la criptomoneda No solo se relaciona Con lo financiero Sino también con lo político Y hay también un dato Respecto a la Argentina Un dato Bueno, Ethereum es la segunda moneda Que nace en cambio En Toronto Pero si bien nació en Canadá Es un esfuerzo global O sea, con la contribución De diferentes partes del mundo Y vamos a ver Que toda esta tecnología Es mucho más Que criptomonedas Como ya dijimos Se está revolucionando Los negocios Que se basan En la confianza Inclusive Porque acá no solo son Transacciones financieras Sino que hoy hablamos De contratos digitales De asesoramientos También digitales O sea que Trabajos que se relacionan Con cuestiones Muy conservadoras Como son las legales Por parte de los abogados De los escribanos Y de las instituciones En general Y también está invadiendo El terreno Del entretenimiento Sistema financiero Sin lugar a duda Y la política Como dijimos antes ¿Qué es el blockchain? Es una red global Descentralizada Si mirar a un libro contable Es un libro contable adierto Donde se asientan Todas las operaciones De este bitcoin Del mundo Mirá O sea el blockchain Sería como la plataforma Exactamente Lo va aglomando Lo va aglomando ¿No? ¿Qué activos se pueden certificar? Como dije antes No solo monedas digitales O no solo monedas virtuales Bienes, servicios Contratos legales Y hasta identidades De personas Y vamos a ver Después les voy a decir Quien fue la persona inscripta La primera persona inscripta Con el nombre Roma Con este sistema Mirá Y dicen que también Esto puede tener un pacto A nivel social ¿Por qué? Porque se calcula Que más de un décimo De la población del planeta Hoy no tiene un documento formal Guau O sea Y a través de este sistema Podrían adquirir Una identidad válida Bien Eso está bueno Y tal vez No solo la identidad válida Sino también Poder acceder A créditos O a un sistema financiero Del cual Uno no puede acceder Si no tiene Mínimamente La identidad válida Si no está escrito en el sistema Vamos a hablar un poco Ah Muchos me preguntaron Pero estos sistemas No pueden ser hackeados Obvio Los expertos dicen Sí Pero que en realidad Los costos para hacerlo Son tan astronómicos Que casi no justifican La operación No y además Pero bueno Para ganar compilidad Y además también Algo que en las películas Se joroba mucho Pero debe tener Un grado de verdad Que muchos de los trabajos Non-Santum Que se hacen A nivel informático Como espionaje Empresarial Hackeos y demás Se pagan con Bitcoin Exacto Entonces los hackers No van a andar hackeando Su banco Vamos a hablar De la criptoromancia argentina Que por ahí Es lo que nos interesa Criptoromancia argentina Criptoromancia argentina Bien Bueno Buenos Aires Piensan ustedes Que es el centro Más potente De Latinoamérica En lo que A blockchain Se refiere Hay un argentino Inclusive Nombrado por The New York Times Que es Wenceslao Casares Que es el creador De Patagón Que es Es quien En el punto máximo De cotización Del Bitcoin Que fue de 20.000 dólares Por unidad A fines de 2017 Llegó a tener Un patrimonio Personal Superior Al valor De mercado libre Que ustedes saben Es la empresa Hoy más cara De la Argentina Con 2.000 empleados O sea Vamos a buscar A Wenceslao A ver dónde está Y que nos dé Algunas instrucciones Para cómo hacer Pero hay algo Hay un dato Muy curioso Y tiene que ver Con que En Argentina Hubo un obstáculo Inspirador Que hizo que Creciera La criptotecnología Y fue Piensen ustedes El cepo cambiario De Guillermo Moreno Porque Ustedes saben Que hay algo Que se llama Creatividad De supervivencia Entonces Ante determinados Obstáculos Los que meten En las instituciones Entonces buscamos Formas de saltar Estos obstáculos De las restricciones Macroeconómicas Por eso Por eso Se dice Que la criptotecnología Tiene un mayor desarrollo En países En desarrollo Valga la redundancia Claro Hay que encontrar La vuelta Digamos Exacto Hay que encontrar La vuelta Esto lo dice Por eso Es importante Lo que yo les decía Vincular Lo financiero Con lo político Porque como decía El científico Marcelo Rinesi Blockchain No es una tecnología Financiera Sino política Y su campo De aplicación Es justamente Como les dije antes Mayor En los países En desarrollo O sea Hoy Hay millones De personas En el mundo Que no pueden Confiar En un sistema Financiero Ni en las funciones Más básicas Del Estado Y nosotros Sabemos Por experiencia Que la confianza Tarda décadas En construirse Sí Y también Un segundo En destruirse Y tampoco Confiamos demasiado Nosotros En nuestro Estado No, no Entonces bueno Lo llaman Como que este sistema Es una especie De salto de rana Para estos países Con baja confianza En las instituciones Y también Vieron que yo le hablé De la otra moneda Que es Eterum Y que está siendo Utilizada Por la ONU Hoy Para mandar dinero A campos refugiados En África Para mandar ayuda Y piensen Porque me dio Una cierta curiosidad Este sistema Y como esta tecnología Puede utilizarse Para reducir De manera drástica La corrupción Es decir Mediante contratos Inteligentes Que como le dije yo A través De este sistema Digital Se aseguran De que el dinero Llegue a los Necesitados Cuya identidad Se valida Con el reconocimiento Del iris De los ojos Que a su vez Solo pueden gastarla En comida Educación Ni remedios Ni remedios Muy bueno Entonces ¿Por qué? Porque esto surgió A partir de una investigación Que se hizo Donde se comprobó O donde se estimó Que alrededor Del 30% De la ayuda humanitaria Se pierde En el camino Hasta los Sinestarios Finales Por costos De intermediación Financiera Administrativos De corrupción Etc ¿Algún cuadernito Gloria? Esta parte No la Bueno Tenemos que ir A los cuadernos Digitales Me parece Que no aparecen Por ningún lado Y bueno Y el otro ejemplo Que tiene que ver Con la identidad ¿Cómo se puede Adquirir Identidad De este sistema? Porque Se calculan Que unas 1.100 millones De personas Hoy no poseen Una identificación Validada en el mundo Lo que obviamente Entre otros factores Perpetúa el círculo De la pobreza Claro, totalmente Entonces La fundación Llamada Democracy Earth Utiliza Blockchain Para devolverle Su veranía Al ciudadano De decisiones Políticas La cofundadora De esta fundación Y su esposo Inscribieron Dos años atrás A su hija Y la llamaron Roma La inscribieron A este sistema O sea Fue el primer ser humano Que suma sus datos A esta red Y si este método Se masifica Dicen los expertos Equilibraría La situación De 2.000 millones No hay personas Que hoy no tienen acceso Como dije Al sistema financiero Porque no poseen Entre otras cosas Una identificación Sería como un pasaporte Internacional Sería como un pasaporte Internacional Tendríamos ciudadanía Internacional Digamos Y otro dato curioso Es que la Argentina Se está formando Como estoy con el tiempo Tenemos 6 minutos 30 segundos Ah bueno Tenemos Estamos bien La Argentina Se está formando Se está formando Como dije Ante la primera Mesa cripto En la órbita De la Casa Rosada ¿Qué es esto? Otro No Estos mismos Pero con una Estable Por favor Ahí perdimos Tu joven No rompas La criptomoneda Por favor Te lo pido La idea Es posicionar Al país Como un hub Regional En la materia Y aprovechar Lo que se estiman 10.000 millones De dólares De capitales Internacionales Que hoy Estarían dispuestos A invertir En esta iniciativa Además Están pensando Algo Entre las alternativas Que se barajan Perdón Está a usar Como plataforma La siguiente Me escuchen El lema Argentina Coma País Amigable Con Blockchain Y esto sería En la reunión Del G20 Muy buena Vamos a estar Vamos a estar Un poco largo el nombre Un poco largo el nombre Yo le cambié Yo le metería Un Argentin Sí Claro Como la tarjeta Argenta De los jubilados Claro Un Blochentina Algo así No sé Y bueno Después se combina Blockchain Con otras tecnologías Y me dio curiosidad Un caso de Toyota ¿Qué pasó? Porque está experimentando Con vehículos Cuyo software No permite el encendido Si el comprador No paga la cuota No Está bien Hace quedar mal Va a poner la llave Y no arranca O sea A mí no me dejaría Entrar a mi casa No paga la cuota De un crédito Pero acordado Vía criptomonedas No tiene excusa Para ir a pagar Bueno A no ser que esté En un país como este Pero bueno Ojo Se está eliminando Una intermediación Ahí Y eso Reduce el costo Para Toyota Y para el comprador Y los autos Vienen sin llave Tenés que hablar Por el celular Comunicarte con una operadora Que te abre la puerta Y te enciende el auto No pero precioso Pero está buenísimo Está buenísimo Porque es A ver Eso que decís vos Pero que lo dijiste Tres veces en la charla Y me pareció Que es lo más importante De todo Se elimina Un paso de intermediación Se elimina Y varios El comisionista famoso Y piensa en el COMEX Que nosotros hablamos Tanto de COMEX Acá De comercio exterior Aparte el hecho De que blockchain Tiene El potencial De agregar Un billón de dólares A este sector La idea Sería Reducir Y esto lo escuché De parte de la CEO De Marx En una exposición De blockchain Que se hizo En el planetario En el mes de mayo Que fue convocado Por Emiliano Galli La idea sería Reducir las casi 30 operaciones Que requiere Llegar La carga De un país A otro Es una locura Vamos a ver Pero que pasa Hay que tener cuenta Y ustedes lo habrán notado Que con este sistema Se está tocando Un centro neurálgico De poder El sistema financiero Que lleva Más de 500 años Instalados Y hay actores Muy poderosos Que se ven amenazados Si Prospera Aún más Este sistema De criptomonedas En este sistema No hay comisiones Como tienen los bancos Bueno Se reducen drásticamente Esos costos Pero también Los pasos Los pasos A seguir La cantidad de operaciones En todas Estas situaciones Esto le rompe La cabeza A los bancos Y bueno Hablamos de la Silicon Valley De blockchain Desde Sudamérica Argentina Ustedes saben Que por qué La Silicon Valley Tan famosa Porque los gigantes De internet Se fundaron allí Hablamos de Google Y Facebook Si bien la innovación Obviamente hoy ocurre En escala global Nueva York Berlín Tokio Singapur Y Buenos Aires Pero bueno Argentina Es un referente mundial Y piensen que La empresa Zeppelin Que es Argentina Es una de las auditoras Más grandes del mundo En el ámbito Del blockchain ¿En serio? RSK Es un proyecto Que aspira A competir Con Ethereum Ethereum Es la segunda Criptomoneda Más famosa Después de Bitcoin Cleros Una empresa Que desarrolla Un sistema De arbitraje Blockchain Fue elegido Entre los cinco Proyectos Más interesantes De Francia Y su CEO Vive en Argentina Muy bueno Eligió Argentina Para eso Y muchos especialistas Destacan Argentina tiene talento Creativo Es el más calificado De la región Lo que solo antes Se conseguía En la Silicon Valley Hoy se consigue También en Buenos Aires Pero muchos Están preocupados Porque dicen Está bien La semilla No está germinada Que se yo Pero frágil Y si tenemos Una política Desacertada No es que después Todo termina En un éxodo Hacia Uruguay Ahí te preocupé Ahí te preocupé Venía contento Por primera vez En dos años De columna Venía contento Dije Una bien Una bien Y te unió el barco Y se nos va a Uruguay A ver señores Conclusión Blockchain Obviamente Anuncia Una época De transformación En la industria Financiera En la industria legal En la industria contable En esta creación De monedas Descentralizadas Estas monedas digitales Obviamente Es una forma De cambiar Una impronta Mental Que tenemos Que ataca Desde el punto De vista Neurálgico Un poder Muy importante Que es el financiero Que lleva Más de 500 años Pero es un movimiento Que en Argentina Puede estar A la vanguardia Y estemos atentos Por los proyectos Que están en marcha Y por los que están Por venir Obviamente Se deben crear Las condiciones Favorables Como en todas Las cuestiones Que nosotros Tratamos En este ámbito Y tal vez Las criptomonedas Traen el financiamiento Que siempre faltó Un marco De igual Un marco Legal Perdón Adecuado Es la única fuerza Que tal vez Le está faltando A este rompecabezas Pero miren Cuantos ejemplos Interesantes Vimos Es una moneda Que no necesita Respaldo Oro Por no ser Millennial Creo que me defendí Un poco A partir de ahora Es Millennial A partir de ahora Represento a los Millennial De 40 Y a partir de ahora Nos estamos yendo Carbone Si nos vamos Porque se nos terminó El programa Volvemos mañana A las 18 Con realidad 2018 Aquí en Ecomedios AM 1220 Hasta mañana Y que Dios los bendiga ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Formá parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir Estos Y muchos beneficios más En Facebook Búscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llámanos al 4342 9176 O en nuestras Sedes sociales De lunes a viernes Y vas a recibir La atención Que mereces Para concretar Tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto piso Música 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 Gracias.